No contesta nadie. Los rusos deben de haber copiado el módulo ACS. Tienen la llave de todo Estados Unidos. Y matan a mil estadounidenses por cada civil muerto en Moscú. Se nos acabaron los amigos. Conozco a alguien. ¿Siguen existiendo las cabinas? Por Rojas solo sabemos que el único tío al que Makarov odia más que a los estadounidenses está en Ungulag. No nos queda otra. Si tenemos que usar al preso como cebo para el psicópata, colguémoslo de un árbol. Señor, la milicia se acerca. Son unos 200 y vienen por todas partes. Bueno chicos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en continuado con este display. Esta la más mala. La arma no es mala. Es muy buena. La arma no es mala. 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 Pero la mira es muy mala. O sea, es una mira de corto alcance. No ayuda mucho. Pero la pau no es mala. Pero solo, borro con tu offen. Que han hecho un cajillo. Vi eso. Lo corto. No?, noone un może que bueno. Bueno, el 아니고 que tiene radios. Este del teléfano. Este da en el nuevo ordenador. No sé si lo voy a empezar, pero esta tipo no está en la matriz ahora Que dadilla O es mostrar la cena bien O es sobrevivir ¡Oye amigo mío! ¿Ese tipo parado ahí como si nada? ¡Oye! ¡Hace un avión! ¡Hace un avión! ¡Están en el tejado del edificio de los Ángeles! ¡Curado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Sigue avanzando hacia el punto de evacuación! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren este filtro sobre el extrajero azul que está ahorita ¿Ese mesías es atómico? Ok Bueno pasen todos eh, pasen todos No me agarres, ¿Maktavich de acá? Ya, lo intento Si tu saltas antes que Maktavich pasa lo mismo En cuanto a la animación Roach, nos vemos desde el helicóptero Son decenas y van a por usted Roach, son demasiados Salga de ahí, encuentre el modo de subir a los tejados Muérase ¡Dios mío! ¿De dónde vienen las balas? Se acaba el combustible Nos queda 30 segundos ¿Qué ha pasado de cerca los dos días? Es increí... Oh, Mirror's Edge mejor dicho Oh yeah, Mirror's Edge ¡Mira al izquierdo y salte! ¡Venga! ¡Mira al izquierdo! ¡Mira al izquierdo! ¡Mira al izquierdo! ¡Nicolai ya lo tenemos! ¡Sáquenos de aquí! ¿Adónde, amigo mío? ¡Démenos a su marido! ¡Espectacular! ¡Démenos a su marido! Ah, por cierto, el soundtrack está hecho por Hans Zimmer Bastante bueno, ¡excelente! Uno de los mejores soundtrack en Alculting World of War World of War World of War World of War Y este Está copitiendo, entonces ¿Cuál coño se... ...de la mejor soundtrack? Mi fuerza operativa está lejos Ahora dirijo su unidad, Sargento Foley Sí, señor Toda suya He solicitado un striker a la octava acorazada ¿Honey Bat, eres una zorra, señor? Te abrirá paso Los rusos nos están dejando sin defensas mi información Este reducto no puede caer en sus manos Señálelo en el mapa, señor Y nosotros lo impediremos Espectacular Éxodo día 4 Soldado James Ramirez Hunter 2-1 Aquí Hunter 2-1 Norte de Virginia, Estados Unidos Están recibiendo disparos de tierra Hay que destruir esa exposición ¡Oh, mira! ¡Mira el láser! ¡Vamos! ¡El otro hombro, déjame el striker! ¡Ojo a la infancia! ¡Dame, dame, dame, dame! A ver que tienes tú ¡Largo de las calles! Este es bueno Hay enemigos en la casa amarilla ¡Un fuego de contensión contra esa casa! ¡Largo de las calles! ¡Fuera de las calles! ¡Vale! ¿Sabes que atacaron el icono, viste? ¡La señal de alto! ¡Melotón! ¡Van a un striker! ¡Ojo a la tarde! ¡Fuera de las calles! ¡Tenemos una baja! ¡Fuera de las calles! 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 Dejeme ver que me quitaron la mierda de escopeta ¿Tú dónde saliste? Infantería enemiga junto a los apartamentos ¡A por ellos! Atacando helicóptero Atacando helicóptero Barrier uno recibido, atacando despacho Unidades de dios, no se acerquen, Barrier uno en camino Barrier uno a Hunter 2 ¡Pero vamos por las torretas! Vale, atacándolo de pie En Barrier uno estamos aquí, nos atrapamos Adéjense Hunter 1, aquí Barrier uno Nuestro sistema altivisiles no puede con ese volumen de RPG Necesitamos que su equipo advierme Me reciben ¡Cárguense a la torreta! Atacando helicóptero ¡Vamos! Marrier uno a Hunter 2, zona arrasada Bien, contra la infantería de punto de control Bien, contra la infantería de punto de control ¡Uff! Se estuvo cerca ¡Es una plancha! ¡Vamos! ¡En plancha! ¡Vamos! ¡Eneimos en el iniciativo de seguridad! ¡Debajo del arco a la izquierda! ¡Me he dejado nuestra presencia! ¡Cambio! Hunter 2-1 Overlord Informen de la situación Acabamos de pasar el bloqueo enemigo del punto de control Lima Nos dirigimos a Arcadia ¡Cambio! Bien Tengo órdenes nuevas que darles Vienen de arriba ¡Cambio! Su equipo se desviará al 4.677 de Brookmer Road tras deshacerse de la triple A. Muy bien, Overlord. Iremos al 4.677 de Brookmer Road tras destruir la artillería. Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo. Corto. Vámonos. Venga, vamos. Gracias uno, Hunter Ross. Zona objetivo a la sala. Yo creo que la JVP es muy buena. Entendido, lo tenemos. Atacando. Patrullo, trangón de tres, cuatro. Parcruzzi, trangón de tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba en la sala! ¡Más al 100! ¡Arriba en la sala! ¡El objetivo ha destruido! Entendido, lo tenemos. ¡Achave, cámara! ¡Achave, cámara! ¡U всю la zona! Ahí emboscada tras emboscada ¿Sabes lo que me odio de Krasutti? Cada vez que te impactan a tu personaje le da un... ¿Cómo se llama? Era un Tick nervioso Tch ¡Jacuzzi! Recuerden que no vamos a ver agua nunca en un Krasutti hasta Ghost O sea dentro de tres o cuatro entregas Creo que son tres entregas después de este Misión recibida llega a la artillería Fuera de joda no hay otra parte donde haya agua Bueno está Black Ops, ya está Black Ops Está Black Ops 1, había misiones No misiones pero partes bajo el agua Luego hay una que otra escena en World of War Pero son escenas, no es en plan que te puedas mover bajo el agua El diálogo está cortado por la traducción O sea por el doblaje La línea probablemente era muy larga La línea probablemente era muy larga La línea probablemente era muy larga Pero deja al tipo tomar, madre mía Aquí pasa Comprobad la sala del pánico, vamos No han forzado la entrada Recibido, 3-1 delta lo recibe Vamos para allá y con Ramírez A por el maletín O lo que quede Sargento, fíjese en los dos No es como sus paracaidistas Haga un par de fotos para el G2 Y el registro de los cuerpos Si No le va a gustar Overlord Ese tipejo a muerte Parece que hemos ido en la dirección equivocada ¿Volvemos al combate? Queda mucho por combatir, Mactavis Me alegro de que saliese de Sudamérica Se unirá a la sexta flota Para liderar el contraataque Prisionero 627 Creemos que es el que traía de cabeza a Macarón Pero no hay forma de cazarlo ¿Torres petrolíferas? Los rusos Las usan para los SAM Los empleados hacen de escudos humanos Así que no podemos volar las plataformas sin más Y esta es la menos defendida Chicos, me temo que los envío a una auténtica sangría Si la defienden es la que queremos Sobre todo si nos lleva al 627 USS Chicago USS Chicago Vehículo enviado Vehículo enviado Hotel 6 en rumbo 019 Aquí el USS Dallas Equipo 2 desplegado Vayan al objetivo Hotel 6 a 20 metros Equipo 2 Equipo 2 en el objetivo El único día sencillo fue ayer Pensaba que era el único día fácil fue ayer Pensaba que la misión se llama así Fácil No es sencillo En posición Vamos a eliminarlos a la vez E o B Dos enemigos abatidos en la sección 1 alfa Pasamos a la sección 2 Recibido hotel 6 Con cuidado Veo a uno en la barandilla Puede disparar pero solo con silenciador Despejado Despejado Rehenes civiles en su posición Apunten con cuidado Recibido El equipo 1 va a entrar Policía De Nueva York Listo Despejado Rehenes a salvo en la sección 2 ECO Recibido hotel 6 El equipo 2 procederá a evacuarlos Sigan buscando arriba Bien, suban Control Pasamos a la cubierta 2 Atentos Vigilen sus sectores Un helicóptero enemigo Patrulla el perímetro Sean discretos Hotel 6 Recibido Pájaro enemigo Agáchense Venga, en marcha Hotel 6 Hay más rehenes en su posición Recibido Vigil Listo Listo Control Rehenes de la cubierta 2 a salvo Radio enemiga Creo que vamos a tener compañía, señor Pasemos al plan B Coloquen C4 en esos cadáveres C4 colocado, señor Si tú es en una posición elevada Los atacaremos cuando descubran los cadáveres Ahí está la patrulla No disparen hasta que se acerquen Esperen Esperen Plan B Adelante Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Aquí es Hotel 6 Nos han descubierto Recibido Por lo visto sigue habiendo VNs explosivos en la cubierta superior Su equipo tiene que asegurar Igual, así como si las armas No tienen sensión Bien, solicitaremos la extracción en la zona bravo Control Control Nos pide que tomemos la cubierta superior Para que empiegan los marines En marcha ¡Crescent! Ando junto a las armas ¡Vuelve! ¡Vuelve! Dos, del rey se mueve Hotel 6 El Equipo 2 Está evacuando a los rehenes De las cubiertas inferiores ¡Eh! Ahí está Vayan a la cubierta superior para salvar al resto. Cambio. Recibido. Estamos en ello corto. ¡Eso! ¡Dalgo a los dos! ¡Garada! ¡Móbrame! ¡No! ¡Helicóptero enemigo! ¡Déjense! ¡Azabéis! ¡Alto movimiento! ¡No lo tengo a tiro! ¡Eso! ¡No lo grande! ¡Guideos! ¡Argo abatido! ¡Contacto de los restes! ¡Desplazaron los machacas! ¡Derívenlo! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Fue la montería, Routes! ¡Gracias! ¡Tiempo corre! ¡Hay que subir para salvar a los rehenes que quieren antes de llamar a los marines! ¡Usted! ¡Flanko a la vista! ¡Ublanco a la vista! ¡Torty nekak! ¡Flanko abatido! ¡Flanko a la tuya! ¡Ya lo tengo! ¡Kubelme! ¡Usted! ¡Ain! ¡No es! ¡Separen los! ¡Los flanquearemos por esos pasillos! ¡Muérame! ¡Movido! ¡Ahí voy! ¡Lasco neutralizado! ¡Contacto al este! ¡Los! ¡Algo junto a los marines! ¡Lo he visto! ¡Muérame! ¡Muérame! ¡Contacto cerca de los izquierdas! ¡Muérame! ¡Muérame! ¡Los marines no se van a rescar a solos! ¡Vamos! ¡Bus! ¡Blanco a las dos! ¡Están lanzando una cortina de humo! ¡Estos tipos tienen visores térmicos! ¡Aléjense del humo! ¡Hotel 6! ¡Se ha confirmado la presencia de VNs y de posibles explosivos en su posición! ¡Cambio! ¡Entendido, muchachos! ¡Tengan cuidado! ¡No sabemos qué hay detrás de las puertas! ¡Rush! ¡A ellos! ¡Ahí voy! ¡Ponga una carga en la puerta! ¡Entraremos en la habitación por los dos lados! ¡Rush! ¡Blanco a las dos! ¡No está listo para entrar! ¡Entrando! ¡No! ¡Sala lista! ¡Control! ¡Todos los rehenes están a salvo! ¡Repito! ¡Rhenes a salvo! ¡Vamos a la zona de aterrizaje! ¡Bravo! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Jotel 6! ¡Los marines de refuerzo se disponen a desmantelar Rosanne! ¡Preparen su equipo para la segunda fase de la operación! ¡Cambio de corto! ¡Hunter 2-2 aquí Panisher! ¡Plataforma asegurada! ¡Los artificieros ya pueden aterrizar! ¡Panisher a todas las escuadrillas cercanas al sector 255-202... ¡Panisher! Y hoy por ahí, no sé si es un bug... ... o es un mod... ... de que... ... no, yo creo que es un bug, que queda todavía un tipo vivo con un RPG... ... disparó el blanco qué sé... ¡Que es bastante curioso! van y ser a todos los equipos, todos los AM neutralizados todos los AM han sido neutralizados cielo despejado por cierto, los pilotos si tienen modelos diferentes siempre veo esos detalles en plan de que si los pilotos tienen modelos diferentes el tema es que estos modelos son de... osea los modelos de pilotos del Carlos T4 son conscientes de la última guerra que juraría que ganamos esto es como apostar si vas con el caballo perdedor acabas aquí 627 es la tajada que quiere Makarov así que vamos a cortársela 30 segundos Hornet 2-1 aquí, Jester 1-1 vuelo de 2F-15 4 Hanma a la espera para eliminar defensas enemigas cambio entendido Jester, a por ellos objetivo fijado, Fox 3, Fox 3 2F-15 buen tiro, buen tiro Hornet 2-1, permiso para entrar buena suerte Hornet 2-1 lo recibe 2-2 lo recibe 2-3, alta y claro el KULAK 40 millas al este de Petro... 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 lo sé Fuego, fuego 2-2, 2-1 éxito en el objetivo francotiradores aquí Maktavich esperen para atacar estabilizando francotiradores disparen igual son de cartón derecha cambiando estabilizando ¿Quién quitó eso? ¿Quién quitó eso? 4 enemigos en esa torre ahora mismo putos yanquis y yo pensaba que eran los buenos basta de chachara tengan cuidado como pueden ver Octavich se ha practicado su ventriloquismo 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 equipo 1 desplazados estamos en espera 5-3 rumbo a la posición elevada para dar cobertura al francotirador 5-3 aquí 2-1 recibido 2-1 en posición para bombardeo recibido 2-1 marcando objetivo primer piso recibido tengo a tiro a 6 tangos vamos allá disparos contacto fijado del edificio de 2-3 lo he visto contacto a lasetten contacto a las 칫 Kay Гос cué squat mantendrilo работы sucesivamente se van a seser hacer un sexto SE cuento ha llegado Enemigo avistado en el muro bajo bajo la bomba de espino Calle a voy No puedo disparar Escusas, escusas Esparro, gasto movimiento Lo he visto Enemigos en el segundo piso Use su M203 No es La entrada está delante, no pare ¿Tampoco acá? Creo que es la carreta, puede ser, sí No, prefiero hablar Esto La fama es la ráfaga No sé por qué sigue haciendo la puta mierda la fama es la ráfaga Siempre Tofeos Aquí no Vale, ya estoy dentro Le sigo con las cámaras de seguridad ¿Quién sabe dónde está el prisionero 627? Negativo, pero hay un foco para localizar enemigos en ese piso Esos deberían digitarlo todo Entendido, patentos El prisionero podía estar en una de estas celdas Ghost, hay una puerta de seguridad Voy El mecanismo es rudimentario Ghost, esa puerta no es Resimido, esperen Lo tengo Eso es, vamos Cuarta celda vacía Aquí nada, vamos Dígame algo Ghost Esto está desierto Lo tengo El prisionero 627 ha sido transferido ahora a este Vayan por la gira de centro Es el enemigo No lo tengo que decir Esta puerta es un enemigo En marcha Ve algo de provecho Muy simpático Malas noticias Veo a tres Veo llaves Necesitamos llaves Joder Joder, sí que han cerrado bien Tendré que hacer una derivación Ya no, están aquí Joder, sí que han cerrado bien Joder, sí que han cerrado bien Atentos, van más tangos para allá Más cobertura Un escudo antidisturbio No, no se preocupe, yo estoy bien Yo estoy bien, Matavish Sabía que en Shove se ponía violento si no agarra el escudo Yo neutralizo los disparos y usted se las carga Me perdoe, guys Joder, contacto a las 4 No puedo disparar Joder, enemigo al descubierto Ambo abatido Aquí, Ghost Le recomiendo acceder a los pisos inferiores con una cuerda por la ventana Bien, Ruth, sígame Capitán Matavish Último piso despejado Nos reunimos abajo La cámara de la sección de aislamiento no funciona Creo que no hay corriente Bien Pelotón Cambie la visión nocturna Porque esa no tiene miro láser, no tengo mira A ver quién queda Esta está vacía Esta también Listo Listo La marina no está para hablar ahora Espere Bravo 6 Se han acordado dejar de disparar por ahora Continúe, lo tendré informado Corto Enemigo avistado tras las tuberías Blanco avistado Las antiguas luchas están a unos 9 metros a su izquierda Tendrán que cargarse el muro para entrar Ahí te voy a hacer un truco de magia, ¿vale? Vamos a saltarnos de esta parte porque es bastante fastidiosa Y no hay mucho que ver Simplemente pasarlo Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible Tendría su truco Y vamos a ver si puedo lograr reproducirlo Porque lo hice solamente una vez No lo he repetido Enemigo en movimiento por el centro de las luchas Enemigo en movimiento por el centro de las luchas Enfíguense ¡Vamos! 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 ¡No quiero estar aquí cuando es un... ¡Defecto dos marcas térmicas! ¡Una de ellas será el prisionero 627! ¡Una de ellas será el prisionero 727! Ehm... Advertencia de epilepsia Hay bastante... Va a haber bastante... Desenfoque como en cuanto al foco que tengo En esta escena ¡Pero un huevo! ¡Ve ese huevo loco! ¡YENHOS! NABERNA manifestation REFEC nourrica ÁBENos ¿Porais? ¡Esto es suyo señor! ¿QUIENES O? ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡¡EN MARCHA! U buy semif lookarse SOMETHER ¿COMO ES PASO ESO? ¡iset Tottenegra ¿Es que empezó a câmera antes de tiempo? uF ¿ selecting el media vuelta si te lo pones en cualquier lado de la habitación en la próxima escena te van a transportar en el punto donde estoy yo, entonces para que haga un poquito más lógica mi llave me puso ahí siempre me parece acá, no importa en qué lado de la habitación o el mapa va a aparecer acá ahora viene una de mis misiones favoritas es literalmente guerra total voy a saltar esto porque es esto, mensaje y mensaje se repite la animación que está ya vale, está congelada la animación que está ya vale, está congelada cuando pasamos por esta parte se van a descogerla para producir mejor fich cero, bravo, romeos, cinco, dos, cinco, seis, tres, nueve ¿lo tienen? cambio captado, alguna observación, cambio negativo, de momento cambio recibidos todo claro, estos que han dado de atacar hasta estar en peligro y sigan informando cada diez minutos sobre la disposición del enemigo necesitamos toda la información posible de secciones al norte de la Casa Blanca, corto Grizzly, aquí Wolverine 2, nos desviamos para atacar a los paracletistas, cambio en marcha, nos vamos recibidos 2-1 déjame atención, le están dando duro a este punto de evacuación y debemos ganar tiempo, ¿de acuerdo? sí es un espectáculo por la propia voluntad la voz de la Casa Blanca aquí en Ciao ¡está un espectáculo! ¡Escucho! 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 ¡Agencia! 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 ¡Es un beso! ¡ poi! ¡Cauten punto al oeste! El negativo 2-1. Todas las unidades aéreas disponibles se encuentran evacuando enemigos en el punto MAC. Vale al oeste hacia el edificio. Objetivo de proporción y apoyo oculto. ¡Cauten punto al oeste! ¡No! ¡Afuera! ¡Con eliminación! ¡Señiga a tiempo para las evacuaciones! ¡Cauten punto al oeste! ¡Vamos a tener este par de función! ¡No siento yo! ¡Y nos están pasando vehículos! ¡Aquí a los BST-1! ¡Cambio! Recibido, la BST-1 ya ha enviado un LAV para proporcionar fuego de cobertura. ¡Cambio! ¡Aquí a los BST-1! ¡Prepárese para moverse a mi señal! ¡Listos! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Usen sus lanzagradadas! ¡Vamos! Overlord, Ani 2-1, estamos dentro y vamos a las plantas superiores. Recibido, Overlord. Este tipo de cadáveres de nuestros propios aliados no se ha repetido mucho usualmente en otros Caldutti. Perdón, me traigo un poquito. Que no se ha repetido este tipo de cadáveres de nuestros propios hombres en mapas. Porque normalmente los Caldutti de ahora son de operaciones de pocas personas y sucede en poco tiempo. No son operaciones a gran escala como estas. Entonces, si vamos a Titanfall, o si vamos a empezar a ver también cadáveres de los nuestros por el mapa. Siempre ven un poquito de la doctrina, o como va el diseño de arte de Respawn. Porque son los mismos de estos. Que si no en este juego. ¡Cúbrenme! Overlord, aquí Hunter 2-1, nos dirigimos al entresuelo. Dígale al LAV de la BCT-1 que no dispare. Cambio. Recibido, 2-1. Buena caza. Enemigos eliminados en sección 2-1. Recibido, 2-1. Bueno, aquí pasan dos helicópteros Havok, viste. Ya que están en una columna de los nuestros, es un poquito raro. Hay personas dentro de los hombres. Bueno, aquí está colocándose rápida. Es una locura. Ahí está el Capitolio, me parece. Ya, el Capitolio. Hunter 2-1. Enemigos en la esquina sudoeste de la sexta planta machacando el punto de evacuación. Cambio. Cáptalo Overlord, nos dirigimos a la sexta planta. Escorto. Cáptalo Overlord. Equipo de artillería eliminado en sección 4-Charlie. Perfecto, 2-1. Gator 2-3. Gator 2-5. Gator 2-3. La BCT-4 perdido en nuestro asiento. Nuestra situación es insostenible. Nos largamos. Nos largamos. Repito, nos largamos de aquí. Overlord. Estamos en la sexta planta. Vamos a la esquina sudoeste. Capto algo. Ojo a sus sectores. Ojo con las esquinas. Unidades Hunter. Tengo visual de nido enemigo en la esquina sudoeste. Avancen y despejen corto. Hemos asegurado el nido en la esquina sudoeste. Recibidlo. Nos informan desde el punto de evacuación del Monumento a Washington D que se han marchado varios transportes. Pero siguen siendo vulnerables. Pueden apoyar desde ahí. Cambio. Recibido. Estamos sobre munición enemiga. Vamos a quemarles la munición. Corto. Atención todos. Aquí el punto de evacuación del monumento a Washington. Resistimos, pero hemos divisado enemigos al oeste y nos disparan desde esa dirección. Hunter 2-1. Hay infantería enemiga convergiendo en su posición. Tengan cuidado. Enemigos en el perímetro. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! Hunter 2-1. Le recomiendo que salga de ahí. Veo una masa de infantería concentrándose en su posición. Negativo. Veo blindados enemigos y helicópteros avanzando desde el punto de evacuación del sur y sudoeste. Ramírez, use esta artillería para eliminar los vehículos enemigos. ¡Vamos! Santos 2-1. Se ha ganado tiempo valioso para el punto de evacuación. Muy bien. Hay que subir pitando el tejado. El enemigo está cerca. Recibido. Recibimos al tejado. Todos en marcha. Hasta la hora de llegar a la derecha. Y reporte nivel 3 de protocolo. ¡Vamos! ¡Hemos perdido amplias 2-3-2-5 antes del territorio! ¡Vuelvan a sentar a esos niveles! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acerque a enemigos! ¡Venga, venga! ¡Tenemos una puga hidráulica! ¡No sé si llegaremos a la lucha de suministro! ¡Queremos que bajar! ¡Queremos que... ¡Hunter! Aquí Dagger 2-1. Estamos en la zona de aterrizaje del tejado. ¿Cuál es su situación? ¡Overlord! ¡Hemos contactado con el auxilio del tejado y se marchan! ¡Han evacuado el monumento a Washington! ¡Cambio! ¡Ahí se apareció! Evidentemente con el FAPS no se ve esto. O sea, se ve más de lo que se tiene que ver. ¡Recibido! ¡Haremos lo posible desde el aire corto! ¡Primero de los dos de los tragos de la izquierda! ¡Rivers 2 procedan a la segunda facha de la evacuación! ¡Solo personal urgente! ¡Overlord! ¡Sálga la lagia! ¡Sorto! ¡Osi! ¡Está cayendo! ¡Equipos con RPG en el monumento! ¡Aprieten el gatillo y acaben con todos! ¡Apras dos, tres, dos, cuatro y dos, cinco! ¡Se han matado! ¡Una gatlin se cargó un VTR! ¡For sure! ¡Aquí a tres, dos, cinco! ¡En ZA, uno! ¡Por cierto! ¡Aparte de esta! ¡Este dispiérsel se pueden destruir! ¡Aquí a más gente! ¡Algunos tendrán que ganarse! ¡Tagger 2! ¡Disparan el monumento a Washington desde la carretera principal! ¡Overlord a todas las unidades! ¡Ordén de evacuación Irene! ¡Repito! ¡Ordén de evacuación Irene! ¡Todo el mundo fuera! ¡Súban a sus hombres a ese transporte! ¡Nos vamos! ¡Aquí a atrás uno uno! ¡Dos puertas tibircas yendo a dos kilómetros al rostro del VN! ¡Uff! ¡Overlord nos ha dado! ¡Pero seguimos en el aire! ¡Tenemos una batería de sangre en el departamento de Justicia! ¡Si tú dejas esta... ¡Esto quieto! ¿Viste? ¡Disparando en esta dirección! ¡Va a matar todo el mundo! ¡M safero! ¡Ahí estoy pensado! ¡Sí! ¡Aquí a los único! ¡Estamos cayendo del sector! ¡Ojo! ¡Ago! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos cinco! ¡Muy bien! ¡Solid, demasiado! ¡Solid, último tenedor! ¡Solid, diga algo! ¡Muy bien! ¡Entra ahora! ¡Lo tengo! ¡Cabo, aguante! ¡Carlo, defienda esta posición! ¡Vamos hasta acá, gente! Pues les gusta esta parte de... Carlos Dima de Warfare 2 ¡Nos vamos a presionar cuando se lo hecha! La conexión casi está General Zeper está en línea con el Capitán Price Ya está de vuelta Capitán De la sartén al cazo Este mundo se parece más al infierno Que el mundo que acabo de dejar Creímos a ver ...